Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía El Cordobés 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 ¡Gracias! Oye, un honor. Es un honor estar aquí y después de escuchar estos nombres aún más. Sí, tenía muchas ganas de venir. Siempre no es tan fácil poder llegar hasta aquí. Y me hace especial ilusión y venir a este teatro también por primera vez sea una ilusión tremenda. Yo supongo que siempre cada ciudad tiene su alma y su manera de cuidar las cosas y seguramente serán las personas que lo crean los que hacen que sea especial, que casi siempre es eso, el equipo que lo monta y el público que debe tener toda una confianza en todo lo que ha ido pasando. El trabajo en equipo bien hecho y la confianza familiar. con la ciudad. El álbum se llama Toda la vida un día y he intentado representar una vida entera. Y se me ocurrió hacerlo en movimientos como pasaba con la música clásica. Me enseñaré como unos grandes capítulos, movimientos que tendrán sonoridades diferentes y serán como etapas de la vida. El primer movimiento es la infancia y es una sonoridad más amable. En el directo también se ve. Estamos más juntitos como en casa, que todo está bien, un abrazo. El segundo movimiento es la juventud, que es cuando cada uno quiere buscar caminos lo más lejanos de casa normalmente y la sonoridad más moderna. El tercer movimiento es la madurez, que es como cuidar las amistades, la intimidad. El cuarto es la vejez, que es el peso, la virtud, la lentitud. Y luego hay el renacimiento, porque he querido también explicar que todo sigue. Por eso hay un círculo en la portada. Como que nos vamos, pero todo sigue. El río se convierte en mar, sube, todo seguirá adelante. Y cada movimiento tiene un color, que en el directo también intentamos que se represente. Bueno, ahora estoy, supongo que tengo que decir el presente, porque es la madurez para mí. Tengo, ahora justo he cumplido 40 y cada movimiento he intentado que sean 20 años. Y estoy muy contenta ahora en este momento, porque soy el resultado de la infancia y la juventud que tengo y me fijo mucho más en la lentitud de la vejez. Pero ahora estoy en este momento de cuidar lo que me hace bien, las personas que me hacen bien, las canciones que me hacen felices. Cuidar cada detallito, ¿no? Sin necesidad de grandes espectáculos ni cosas increíbles. Pues, mucha más de la que me pienso, porque yo he estudiado muchas músicas, pero a partir de los 18 años, con un amigo mío gaditano, Javier Galeana, me escuchaba cantar y a veces cantaba como Fado y me dice, ¿Tú no has cantado nunca flamenco? Y digo, no. Entonces empecé a hacer clases con el chique de la línea en Barcelona y él me enseñaba canciones. Y en ese momento estaba estudiando jazz, que es en inglés, y estaba súper desconectada con la palabra. Y al volver a cantar con una lengua que es tuya, conectaba mucho más con la emoción, eso por un lado. Luego, la parte rítmica, el humor también, la parte de reírse de uno mismo, y la fuerza, yo creo que la parte del estómago es la que más me ha marcado. No sé, igual hoy le diría de toda la vida un día, como para pasearla, porque tiene una solemnidad elegante y creo que es una ciudad para pasearla. Pues me encantaría, me encantaría muchísimo. Tengo la suerte de haber podido cantar con varios guitarristas, porque tanto Pepe Abichuela, Yaman Du, ahora toque con Yaman Du, que es increíble, y Juan Falú, de Argentina, Toti Soler. Bueno, me hubiera encantado, imagínate, con Paco sería espectacular. Es como impensable, ¿no? Pero la guitarra para mí es casa, porque mi padre toca la guitarra, y para mí lo más normal era cantar en una taberna con mi padre ahí todos juntos, cantar para compartir, para olvidarse de las penas y pasarlo bien. Entonces, podría vivir dentro de una guitarra, y yo creo que es como, es casa. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.